Aseguran en el partido que esta deriva negativa contrasta con el resultado presupuestario positivo de los años 2004, 2005 y 2006. Su portavoz, Rubén Olguera, afirma que estamos ante una situación preocupante, ya que se ha multiplicado por seis el déficit del Ayuntamiento en dos años. Así es. Desde Izquierda Independiente creemos que esta es una nueva muestra de la improvisación y de la falta de gestión del Gobierno Popular de San Sebastián de los Reyes. Los resultados del 2008 son tan malos como lo fueron los del 2007. Ya no nos pueden echar la culpa al mandato anterior y ya tienen que empezar a asumir que son ellos los que gestionan los dineros de los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Estamos hablando de que este Ayuntamiento ha gastado más de cuatro millones de euros más de lo que ha ingresado. Desde el Ayuntamiento se insiste en que la situación económica del consistorio no es mala. María José Esteban es la concejal de Economía de la localidad. En este remanente negativo de tesorería incluimos los saldos de dudoso cobro. Estos son los saldos que el Ayuntamiento lleva sin cobrar dos años para atrás y ascienden a la cifra de 12 millones de euros. Lo cual quiere decir que no es que no vayamos a recaudar esos 12 millones de euros, pero que por un criterio de prudencia se han pintado en ese remanente negativo de tesorería. En cualquier caso, también hay que recordar que en años anteriores a los nuestros el remanente negativo de tesorería ascendió bastante, concretamente en el año 2003 alcanzó la cifra de 34 millones de euros.